Los ciudadanos africanos que murieron a bordo de una embarcación encontrada cerca de la costa norte del país fueron víctimas de una de las rutas de migrantes indocumentados más mortíferas del mundo entre África y las Islas Canarias, que sólo este año se estima dejado unos 5 mil muertos. La historia a continuación. Golpeada por las olas a orillas de Playa Dames en la cantera de Gaspar Hernández, permanece en la embarcación en la que fueron halladas unas 14 osamentas. A más de 6.150 kilómetros al este de nuestra costa norte, en la República Islámica de Mauritania, en el noroeste de África, miles de familias pierden algún integrante cada año en un intento fallido por alcanzar las costas españolas, específicamente las Islas Canarias, el destino más codiciado. Justo este verano, el 28 de agosto, van a cumplir 30 años de la llegada de la primera patera, que es como se denomina inicialmente las barcas que llegan con migrantes en situación irregular hasta las Islas Canarias. Los puntos de salida son tanto el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y Gámbia. Entre enero y julio de este año, la cifra de inmigrantes que llegaron a Canarias por vía marítima ascendió a 21.470, según el Ministerio del Interior de España. Se trata de un aumento de un 152% en comparación con el mismo periodo en 2023, cuando se registró la llegada de 8.508 inmigrantes por mar. El año pasado la mayoría de las personas que salieron era desde Senegal, porque hubo una crisis política muy importante en Senegal, y este año la mayoría están saliendo desde Mauritania. Son personas que salen de la zona en conflicto del Sahel, de Mali, de Níger. Elena Maleno es defensora de derechos humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que defiende los derechos de las personas y comunidades migrantes, es experta en migración y trata. La gente está en medio de conflictos, siendo expulsada de sus territorios. Caminando Fronteras dice que desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de este año, han contabilizado 5.054 personas muertas o desaparecidas, incluyendo 154 mujeres y 50 menores. Esa cifra, dicen, es muy superior a la registrada el año pasado, en ese mismo periodo. Imagínate que muchos cuerpos no aparecen, que las familias se sienten agradecidas de que haya aparecido este cayuco porque pueden cerrar el duelo. Aunque otras embarcaciones africanas han llegado a América, también con muertos a bordo, es la primera vez que una alcanza las costas de República Dominicana. Por las corrientes y porque también los migrantes saben que esas costas están vigiladas por Guardia Civil Española y agentes de fronteras españolas que llevan desde 2006 vigilando con patrulleras, embarcaciones, helicópteros, las costas de Nueva Dibú, Nueva Choc y también de Senegal. Y para evitar la vigilancia de esas patrulleras cerca de la costa, se desvían mucho hacia el oeste. Intentando así, dice, llegar a la isla de Hierro, de Canarias, ubicada al oeste. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esas embarcaciones pierden la ruta, pierden el motor, se pierden, se equivocan unos grados en la navegación, ya no hay nada. Después del Hierro ya no hay nada. No se las busca, porque hay una política que es dejarles morir. Y nadie debe morir por cruzar una frontera. Según Maleno, la embarcación que llegó a las costas dominicanas salió de Mauritania en enero, con al menos 77 personas a bordo, según familiares de los fallecidos, aunque solo se encontraron las osamentas de 14 personas. Lo que nos explican los supervivientes de estas embarcaciones es que la gente va muriendo. Y va muriendo por el calor, por la hipotermia, por múltiples causas de hambre, de sed, y los van tirando por la borda los cadáveres, porque no pueden estar allí con unos cadáveres. La ruta canaria, como se denomina la ruta de África Occidental, es la isla canaria, es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Ya hemos informado a los familiares de las personas que aparecen en esas documentaciones que las fuerzas de seguridad de vuestro país ha mostrado. Y al menos, ayer nos decía una de las familias, te llamo para decirte que estamos rezando. Las familias contactadas por Caminando Fronteras buscan tener un cierre total. Es que es algo tan natural que lo que queremos es que la frontera, que se interpuso y al final terminó con sus vidas, la frontera no se interponga y permita que los estados se organicen, se puedan enviar los ADN y permita que estas familias puedan hacer un duelo con dignidad. Eso es lo que querría cualquier familia del mundo. Regresamos acá al país. Tres personas murieron y 26 resultaron heridas en un accidente la tarde de este lunes entre un autobús y un camión en la circunvalación Verón Bávaro, en Punta Cana. Catherine Mora, periodista del grupo de medios EB, nos tiene el reporte en directo. Adelante, Catherine. Soy Catherine Mora, desde Punta Cana, con informaciones preliminares del trágico accidente ocurrido la tarde de este lunes en la circunvalación Verón Bávaro, donde un camión de la constructora Novo Gar transportaba a trabajadores de la construcción de nacionalidad haitiana. fue impactada por un autobús de transporte hotelero de la empresa Lija Roma. Este lamentable suceso ha dejado un saldo de tres fallecidos hasta el momento y 26 heridos. Los heridos han sido trasladados a distintos centros de salud de la zona, 19 al Hospital Municipal de Verón, 4 al Hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia, 3 al Hospital IMG y 4 al Centro Médico Punta Cana. El accidente ocurrió poco después de las 6 de la tarde y se activaron varios organismos de socorro, diversas instituciones de emergencia y seguridad, incluyendo la DGC, también el Cuerpo de Bomberos de Verón Punta Cana, la Dirección de Atención de Emergencia Extrahospitalaria, DAE y la Policía Nacional. Seguimos atentos a la evolución de esta noticia para proporcionarle más información sobre los acontecimientos. Catherine, gracias por esa información. Más de 480 privados de libertad se encuentran en condiciones críticas de salud, mientras conviven hacinados de manera infrahumana en las distintas cárceles del país, según un informe de la Defensoría Pública, que aboga por la efectividad de una reforma carcelaria justa y con perfiles humanos. Rosalina Lora con los detalles. Tuberculosis, hipertensión, cardiopatías y VIH son algunas de las enfermedades que afectan a los cientos de reclus, según el director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública. Al presentar su informe anual sobre las condiciones de detención y de prisión, Rodolfo Valentín Santos deploró que casi 500 reclusos no reciban asistencia médica pese a su estado crítico. Adultos mayores con enfermedades terminales, y yo le pregunto al sistema, por el amor a Dios, ¿por qué están estas personas presas o privadas de libertad? ¿Por qué no le permiten por lo menos ir a morir dignamente a su casa? El documento detalla que el hacinamiento extremo y sobrepoblación es alarmante en las 41 cárceles del país que albergan a 26.076 privados de libertad. Estamos trabajando un plan, vamos a discutirlo con todos los actores del estado y tenemos la esperanza de que antes de cuatro años esté completada la generalidad de los temas que tienen que ver con la reforma. Estamos trabajando para que el 50% de las notificaciones se realicen utilizando medios digitales y reducir significativamente la prisión preventiva, confiamos en reducir la duración promedio de los procesos penales de dos a un año. Dentro de las 60 recomendaciones que hace la Defensoría se encuentran mejorar las condiciones de salud e infraestructura, así como equipamiento y mejoras en la alimentación. El informe indica además que la falta de programas educativos en cárceles de Baragona, Pedernales y Samaná dificultará la reinsección de los internos. Rosalina Lora, Noticias S.N. Bueno, la pregunta de Twitter esta noche, ¿a qué atribuye a usted que a un año de la explosión de San Cristóbal todavía se desconoce de manera precisa el origen de la tragedia? Les pedimos que utilizaran la etiqueta Opina S.N. Vámonos a la pantalla gigante de inmediato, porque dice así Roberto Ferreira. Buenas noches, gente de S.N. Es que cada institución hace su investigación, pero no la socializan. Si nos fijamos al final, no se puede dar una respuesta precisa por falta de coordinación de los bomberos y NACIF, policía, etcétera, etcétera. Y así no. Sol Montero Lara, buenas noches, Alicia. Porque no hay interés de saber de raíz qué sucedió en ese hecho tan lamentable en donde hay familias sufriendo en querer saber qué realmente pasó. No hay interés de parte de las autoridades. Esas familias y el país merecen una explicación. Yuli Santana Hernández, saludos, Alicia. Mi opinión de por qué no se sabe qué causó la explosión de San Cristóbal es simple. Los afectados fueron gente del pueblo, no funcionarios ni aristocráticos. Esa nunca se sabrá. Balaguer dijo, no toques esa tecla.